Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarma. Doctor Ford, a consulta por favor. Muchísimas gracias amigos. Y ahora nos toca el bloque donde tratamos de contestar algunas preguntas de nuestro público. Así que vamos para allá. Hola, hola. ¿Quién tiene la primera pregunta por favor? Señora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias a la orden. Dígame usted. Doctor, ¿se puede prevenir una crisis asmática? Sí señora, sí se puede prevenir una crisis asmática. Porque el asma es una enfermedad broncopulmonar efectivamente, pero es una especie de alergia señora. No digo que exactamente sea una crisis de alergia, pero es un problema inmunológico. Es decir, una hipersensibilidad de la persona que tiene asma hacia distintos agentes agresores que pueden ser el polvo, los ácaros, olores fuertes, fragancias fuertes, partículas en suspensión, cambios bruscos de temperatura, incluso hasta la risa misma. Una persona asmática que termina riéndose demasiado, se le puede cerrar el pecho también. Son múltiples los factores que producen el asma y uno sí puede controlar al menos, yo diría, un 70-80% de estos desencadenantes. Y a del otro, con un tratamiento adecuado, evita las crisis frecuentes de asma. De acuerdo. Gracias. Gracias a usted. Otra preguntita, señora, ¿cómo le va? Bienvenida, muchas gracias. Buenas tardes. A la orden, dígame usted. Mi pregunta es, ¿a partir de qué mes de gestación puede moverse un bebé? Ya se podrían sentir a partir del quinto mes de gestación. Y claro, ese sí es un signo de alarma cuando una mamá ya tiene 6, 7 meses y siempre ha sentido el movimiento de su niño dentro de la barriguita y deja de moverse, por ejemplo. Ese es un signo de alarma. Y un médico ginecólogo seguramente ya le ha advertido que dice así, señora, si usted siente que su niñito por 12, 14, 24 horas no se ha movido, acuda al médico tratante, porque podría ser una forma de detectar precozmente alguna alteración en el embarazo. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias a usted. Otra preguntita, señora, ¿cómo le va? Muchísimas gracias. A la orden, dígame usted. Por favor, ahí está. ¿Qué puede significar sentirse lleno sin haber comido tanto? El doctor responderá a esta pregunta en el siguiente bloque. Es verdad que cuando un niño se... ...de los cuidados que debemos tener en fiestas patrias. Aglomeración de gente. Por lo tanto, uno puede estar expuesto a desmayos, a no haber comido. Si uno está en la parada militar, por ejemplo, y uno no ha comido, podría tener un desmayo. Pero sobre todo, debemos tener cuidado de los niños. Los niños pueden perderse, por lo tanto, padre y madre deben ir siempre de la mano en lugar donde haya aglomeración de gente. Hay que mantener también la posibilidad de ir o en bus o en su propio carro. Tome las medidas preventivas, tenga un botiquín de emergencia y por favor acuda a paraderos que no sean informales. Jamás, jamás, señora, aborde un bus en la mitad del camino y no permita que los choferes lo hagan. Conocimos en un viaje a Arequipa a Angelito. Un niño que nació con microoftalmia y que en Arequipa nos demostró lo extraordinario niño que es, haciendo realmente honor a su nombre. Vamos a hacer lo que la ciencia nos permita para poder ayudarlo a que trate de recuperar, aunque sea un poquito, de la visión que nunca ha tenido. ¡Suerte, Angelito! Y después estuvimos con un tesoro del Perú, la quinoa. Nos acompañó el reconocido chef Flavio Solórzano. Hemos conocido sus propiedades, gran cantidad de proteínas, omega 3, omega 6, antioxidantes, fibra, minerales, vitaminas. La verdad es que es considerado por muchos el mejor alimento del mundo, el alimento perfecto. Coma quinoa, feliz 28 de julio. Muchísimas gracias amigos y mañana seguiremos celebrando las fiestas patrias, descubriendo junto a Yanet Emanuel las maravillas del Perú por regiones. Además conocerá un nuevo tratamiento de belleza a base de las células madre. Y hablaremos también sobre la reflexología, una técnica ancestral que pone la salud a sus pies. Muchísimas gracias amigos, manejen con cuidado por favor. Nosotros nos despedimos deseándole a todos felices fiestas, feliz día Perú. Chao, chao, hasta luego, gracias. Hasta luego, chao señor, gracias, adiós, que le vaya muy bien. Felices fiestas, lindo programa hoy. Gracias, adiós.